El Proyecto Ilumina Tu Barrio Buenos días, buenos días a la ciudadanía de esta linda provincia, buenos días Marcel, gracias por la oportunidad de informarle a la provincia de Esmeraldas sobre lo que venimos trabajando. El sector eléctrico, al igual que todos los sectores en el país, fruto del trabajo, del esfuerzo, del liderazgo del gobierno de la revolución ciudadana, ha venido realizando tareas importantísimas. Hemos tenido que, no solamente construir una nueva casa en el sector eléctrico, hemos tenido que cambiar realidades. Recordemos lo que sucedía por allá por el 2007, cuando la empresa eléctrica Esmeraldas recaudaba un total de 15 millones de dólares, facturaba 23 millones de dólares con un indicador de recaudación del 65%. Hoy el esfuerzo en la administración ha duplicado ese ingreso que nos permite devolverle a la ciudadanía en mejores obras. Hemos cambiado toda esa realidad, se ha fortalecido el sistema de subtransmisión, el sistema de generación, el sistema de transmisión, con nuevas subestaciones, el nuevo sistema Huincheles, las nuevas subestaciones Santas Vainas, Viche, Volondrina, Tachina, las nuevas subestaciones Salima, la nueva subestación Atacames, nos han permitido y nos permitirán garantizar la calidad del servicio en la provincia. Hay noticias importantes, la inversión supera ya en los tres últimos años los 60 millones de dólares y hemos, con el liderazgo del señor Vicepresidente de la República, programado y estamos en ejecución de un nuevo proyecto que le hemos denominado Ilumina tu Barrio. Hay noticias importantes para la provincia, estimado Marcelo. ¿Cuáles son estas noticias importantes y cómo se refleja esa inversión de 60 millones de dólares? ¿Que son básicamente para Esmeraldas o para el país o para la regional? Solamente para Esmeraldas. En la provincia estamos con una inversión que supera los 61 millones de dólares. En este programa que hemos mencionado, Ilumina tu Barrio, estamos con una inversión aproximada de 50 millones de dólares. El programa empezó ya el año pasado, no es una planificación, es una realidad. Recordemos lo que sucedía en el país que originó que existe un déficit importantísimo de alumbrado público. El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marquinal no permitía hacer inversiones en alumbrado público. El Fondo de Solidaridad, aquella institución que el señor vicepresidente llegó y cerró, que se creó para administrar el patrimonio por la venta, por el resultado de la venta, por la perspectiva en la venta que se tenía del sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Ahora, ¿cómo se refleja esa situación? Usted señala, Ejitirio Jaramillo, porque Esmeraldas sigue siendo divisitaria del sistema eléctrico, hay problemas de corte de energía. Entiendo que el tema de Invernal también ha afectado el tema de las redes eléctricas. Pero, ¿cuáles son las previsiones que ha tomado desde la agencia general para que la inversión que se ha hecho, que rebasan los 60 millones de dólares, realmente se refleje en un mejor servicio para la comunidad? No podía, concluyo con la idea, el Fondo de Solidaridad no podía capitalizar sus empresas. Todas las empresas, incluido Esmeraldas, cayeron en causal de disolución. No había recursos para invertir, apenas si se alcanzaba a cubrir los costos de generación. Lamentablemente, y vuelvo a destacar, hemos tenido que construir, levantar una casa que estaba chueca, no solamente construir una nueva casa. Hoy por hoy estamos trabajando ya en el nuevo anillo, en el sistema 69 mil voltios, con el desarrollo de Propicia, Santas Vainas, Tachina, Huincheles, Propicia, que esto nos va a permitir operar en anillo y garantizar calidad de servicio. Los eventos de interrupciones de servicio obedecen, lamentablemente, a la situación invernal, a la situación que hemos sufrido en este temporal bastante fuerte. Tuvimos serios problemas, y la prensa fue testigo en la subestación Atacames, en la que prevalece la seguridad personal frente a la calidad del servicio. Nosotros estamos en la obligación de garantizar esa seguridad personal a la ciudadanía, y por ende tomamos decisiones, a veces duras, de interrumpir el servicio, puesto que los niveles del agua al que llegan ya a parámetros, a los bornes del sistema energizado, pues nos hacen correr riesgos, y la política, vuelvo a repetir, es garantizar la seguridad de la ciudadanía frente a la calidad del servicio. Lamentablemente, esta etapa nos ha golpeado en ese sentido, pero con las nuevas inversiones, con la nueva central Esmeraldas II en la provincia, con el nuevo punto de alimentación, que estamos ya en coordinación con el Sistema Nacional Interconectado, desde Pedernales, con la nueva subestación Quirindé 230-138-69, vamos a garantizar en la provincia el suministro del servicio. Vuelvo a repetir, todo aquello, todos aquellos aspectos normativos, derivaron en un déficit importantísimo, en un alumbrado público, así que hemos diseñado un programa, el señor Vicepresidente, el año pasado me decía, Jorge, ¿por qué hay tanta necesidad de alumbrado público en los sectores rurales? Y yo le comentaba estos aspectos que el Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, vuelvo a repetir, no permitía hacer inversiones en alumbrado público en las redes de estos sectores. Ampliamos mucho la cobertura en el país, llegamos a muchos sectores, a muchas comunidades, a nuevas parroquias, a nuevos barrios, sin embargo, estas nuevas parroquias, estos nuevos barrios urbanos marginales, no quedaban con alumbrado público. Así que diseñamos este programa con una inversión aproximada de 50 millones de dólares, lo empezamos el año pasado, hemos concluido con los procesos de adquisición de los equipamientos, estamos adquiriendo 20 grúas, 20 carros canastas, nos están llegando al país, ya se están ensamblando, esto inició el año pasado, esa inversión en equipamiento bordea los 9 millones de dólares, hemos concluido los procesos de adquisición de las lámparas de sodio de alta presión, eficientes, 100 vatios, 150, 250, 400 para zonas importantes, hemos ejecutado tan solo en Esmeraldas alrededor de 70 kilómetros de redes de alumbrado público, creo que el esfuerzo, el avance, la gestión, el liderazgo de la Corporación Nacional de Electricidad, del Ministro de Electricidad y Energía Renovable, del Ministro Coordinador, sobre todo el señor Vicepresidente y Presidente de la República en el sector eléctrico, han hecho que este sector sea un puntal importantísimo de desarrollo para el país. Ahora bien, ustedes están haciendo inversiones importantes en materia de energía eléctrica en el país, pero Esmeraldas tiene al menos 180 barrios que requieren también ser atendidos, ¿de qué manera desde Senel Esmeraldas se está planificando a fin de priorizar la inversión, toda vez que ustedes han dicho que están invirtiendo más de 50 millones de dólares en materia de iluminar sectores importantes? Recordemos, ingeniero, que producto de la falta de alumbrado público también ha sido propicio mencionar el tema delincuencial. Entonces, ¿cuál es el compromiso que hay de Senel frente a temas como estos? Bueno, la planificación está, estamos en marcha del programa, el programa busca instalar aproximadamente 122 mil luminarias, vuelvo a repetir, con una inversión de 50 millones de dólares. Nuestra presencia acá en la provincia procura definir acciones y coordinar acciones con los juntas parroquiales, con los alcaldes, con los líderes barriales, con los líderes de la comunidad para atender esas necesidades. Obviamente, en un orden de priorización, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Estamos con recursos para la contratación de la mano de obra, para la socialización, para la comunicación. Queremos llegar a todos los rincones con este programa y cambiar la movilidad, mejorar el ornato de las ciudades, mejorar, como usted decía, la seguridad ciudadana. Es un programa que vamos a trabajarlo en las 10 provincias donde está presente la Corporación Nacional de Electricidad, que lo hemos empezado ya y que la semana pasada hacíamos un lanzamiento con la participación del señor Vicepresidente de la República en Calceta. Y que informábamos a la ciudadanía que esto ya, vuelvo a repetir, es una realidad. Hoy hacemos agenda acá en la provincia para definir esas líneas de coordinación y poder empezar ya la tarea. ¿La ejecución cuándo empieza en la práctica? Estamos ya trabajando. ¿Pero será cuando ya empiezan a hacer las redes? Estamos ya trabajando. Les decía que el equipamiento se empezó a adquirir el año pasado. Son procesos de licitación internacionales. Tenemos ya el equipamiento en el país. Se está ensamblando las 20 grúas y los 20 carros canastas. Las 60 camionetas que hemos adquirido para el programa que se van a entregar en cada una de las provincias están ya en el montaje del Castillo Porte Escaleras. La unidad de negocios Esmeraldas, como ahora le llamamos a esta gerencia en la provincia, tiene ya un stock en bodega de equipamiento. Es decir, nos hemos preparado ya con 8 meses de anticipación para hacer este anuncio a la ciudadanía y empezamos ya la tarea en cada uno de los barrios. Hay una programación ya de ejecución que será llevada a cabo por cada una de las provincias y que nosotros desde la oficina central, desde la oficina matriz de la corporación, pues nos encargaremos de apoyar, de vigilar, de supervisar que estos compromisos se cumplan. ¿Cuántos barrios se atenderán en Esmeraldas y por cuál van a empezar? Bueno, vamos a atender 10 provincias, vamos a atender 88 cantones, 434 parroquias. Estamos con una planificación identificando las necesidades en los barrios de cada uno de estos cantones. Así que esa planificación la vamos a ir construyendo y la vamos a ir ajustando en la medida que avancemos en la ejecución del plan. 7.27 minutos en el país. Gracias, ingeniero Jorge Jaramillo, gerente general de SEMEL, hablando con nosotros respecto a una inversión de 50 millones de dólares en este proyecto Ilumina Tu Barrio. Vamos a la pausa y al retorno.